O si también Palestina tiene el derecho de presentar ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y eventualmente ante la Asamblea General el reconocimiento de los Estados miembros de Naciones Unidas de que Palestina también merece ser reconocido como un Estado miembro de la familia de las Naciones Unidas. República Dominicana, con respecto a esto, señor Presidente, no tiene ninguna duda. República Dominicana mantiene excelentes relaciones diplomáticas, comerciales, de intercambio científico, educativo, cultural con el pueblo de Israel. Pero al mismo tiempo que mantenemos esas excelentes y magníficas relaciones con el Estado de Israel, no dudamos en reconocer el derecho legítimo que tiene el pueblo de Palestina para que a nivel internacional se les reconozca como un Estado libre, soberano e independiente. Lo hicimos de manera explícita en el encuentro de Shammar Sheik.